En el ciclo de vida, recuerden, hay varios miniciclos. Y el ciclo de la relación de una pareja o un cliente también tiene varios miniciclos. Cada vez que nosotros abrimos un ciclo, nosotros estamos haciendo acuerdos a través del ciclo. Acuerdos con nosotros mismos, acuerdos con las demás personas. Cuando esos acuerdos logran la abundancia que tienen que lograr arriba del ciclo, después eso se acaba, lo consumimos y el ciclo tiene que cerrar, tiene que terminar. Aquí es donde hay una muerte energética para un renacimiento, renovación. Algunas personas se separan o se divorcian, otros renuevan votos. O, en temas comerciales, renuevan contratos. Y es importante renovar contratos, acuerdos. Vamos a ponerlo en el tema comercial. Si tú firmaste con un cliente y los acuerdos que hiciste te funcionaron por 4 años, 5 años, pero al año 7 ya no te sirven porque la vida cambia y te quedaste en el mismo contrato, yuca, estás yucao. Para eso es que se ponen terminaciones cortas. Y eso sucede con todo, clientes, compañeros de trabajo, amigos, familia, amistades. Siempre tienes que cerrar ciclos y volver a abrirlos.